Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal Bueno, en este caso vamos a jugar un juego que se llama Sonic World No es un juego de SEGA, ¿vale? Es un juego que me ha llamado mucho la atención cuando lo he visto ayer En el canal de Cover Money 4.5.6 Que es un canal inglés que veo desde hace tiempo, ¿no? Subió este juego y empecé a verlo y dije, me interesa, ¿no? Entonces dejé de verlo y dije, sería interesante hacer un let's play de este juego en mi canal, ¿no? Dejé de verlo porque lo quería conocer con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, está hecho por fans este juego Y por eso me ha llamado la atención Porque todo básicamente lo que está hecho por fans a mí me interesa Lo que está hecho por fans de Sonic, vamos básicamente Y vamos a ver qué tal se da el juego Vamos a Start Muy bien, ahí ya está para multijugador Vamos a ver qué tal va esto Le daremos a un jugador Tenemos aquí, moverse con las teclas A para saltar A dos veces tenemos el homing attack Y X spin dash A más X tenemos el salto pisotón, creo A más X más A Vale, se juega todo con A más X Vale, look around Rift, cancel, jump, action Mr. Shield, lights, dash Vale Bueno, ya iremos viendo por nosotros A ver qué tenemos por aquí Test stage, nos pone Rank F O sea, rango F Z misión O sea, A select X Y qué es esto de misión Ah, mira, ahí cambia Reloj Eggman Rings Anillos rojos Y bueno, la típica meta del juego de Sonic Supongo que en esta tendremos que llegar a la meta Aquí tendremos que hacer un contrareloj Ahí tendremos que derrotar enemigos Aquí tendremos que hacer un contrareloj Y aquí anillos rojos ¿Qué más? Final rush tenemos Seaside heal Y una interrogación Bueno, vamos a probar test stage A ver qué nos dice Vamos a ver a la A Normal run, Ricks the gold ring Vale, esto será para familiarizarse con los controles Para estar hecho por fans Ya se ve que el juego está bastante bien Gráficamente es bonito Y el diseño de Sonic, por ejemplo Me parece bastante bueno Para estar hecho por unos fans Vamos, tienen que ser unos pros en el diseño de juegos Vamos, vamos a intentar hacerles pindas Tenemos unos aros ahí Pero que nos llevan al lado contrario A donde intentamos ir Ahora anillo de meta O simplemente será para probar los controles Un checkpoint Vale Aquí esto es una rampa O es una caída Ok Esto es un bug o O es la pantalla Yo no Yo me partí ahí del anillo de meta Pero bueno Voy a intentar subir por donde Vale Es esto Seguimos subiendo Caemos Vamos a morir Obviamente lo tengo muy claro Pues vamos a morir Vamos No, morimos Vale, no sé si aquí habrá Habrá Un anillo de meta Un gold ring Pero bueno Si no lo encontramos Nos vamos a las pantallas ya del juego Es que se oía por ahí A ver Anda, mira Esto mola Se oye algo Sinceramente Vale Por esa zona se oye algo Bueno Vamos a ir a las pantallas Que parecen normales ¿No? Voy a empezar por Seaside Hill Porque esto de Final Rush Tiene pinta de Final Boss Y vamos a empezar por La normal Ir a la A la meta ¿No? A ver que tal se da Face the gold ring Nos dice A ver Vale Tenemos aquí a Sonic Vale, muy bien Perfecto La música es idéntica A la de Seaside Hill De Sonic Heroes Para los que no lo sepan Si Seaside Hill Era una fase de Sonic Heroes O sea No es una fase creada Por estos fans Mucho menos Es una fase basada En otra Que salía en Sonic Heroes Y también Es una fase O sea También salió en Sonic Generations Hace poco En Sonic Generations Vamos Vamos a ver Soltamos aquí Y ¿Por dónde se suyo? ¿Por aquí? No, mira No Es una caída A ver A ver si me desapaño bien A ver Normal run Reinicio Para ver Si hay otro camino Aquí hay un 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 Si nos matamos Contra ese Pincho Vamos a ver Además Además el juego Se ve muy bonito Y no pide mucho La verdad O sea Me deja grabar perfectamente Con el Axiom a la vez Lo cual está Bastante bien Y los frames van O sea Van a 30 frames por segundo Y lo estoy grabando A 1068 Un soport 570 Así que Bastante Bastante bien Es que no sé por dónde seguir Sinceramente Déjame buscar otro camino Ahora voy en serio A ver Vamos a ver ¿Por atrás habrá? No lo hubo Sinceramente Y si lo hay Pues Mira Aquí hay una Un Bueno Pero no sirve para nada Más que para coger Unos cuantos frames Vamos a ver Si estas cajas Mira Ahí hay una Ahí hay otro Si no tuviese un epic fail Ahí hay otro Que no sé si nos llevará A algún sitio Vamos a ver Y es que si no Ya sé por dónde ir No es por ahí Vale Vale Ya sé por dónde ir Entonces Vamos a ver si No funciona La teoría La voz de Sonic Está Vamos Clavada A la del original En inglés Y la animación Está bastante bien hecha Como ya dije Vamos Ya sabéis que yo Diseño En juegos Por así decirlo Pero en 2D O sea Ya quisiera yo Diseñar algo así Y nos hemos vuelto a matar Vamos a ver Si dejo de manquear Porque ya debería estar Acostumbrado a jugar A juegos en 3D En un ordenador Que yo no es con él A ver También el control Es claro Un poco raro La cámara No es profesional Ni mucho menos Pero el juego Está Por lo que he visto Bastante bien Porque llevamos visto Por ahora No hay más bugs Aunque se diga bugs Aún no hay muchos O sea No hay muchos Sigo A ver Caemos donde tenemos que caer Vale De acuerdo Yo creo que es por aquí Esta cámara Va un poquito rara Pero bueno Checkpoint Que era lo que me interesaba Alcanzar uno Y esto fue un poco raro Un giro así ¿Se puede derrapar? Esto mentira bien Derrapar otra muerte No hay un límite De 10 O sea Mira Hay una vida Perfecto Justo me doy cuenta Vale A ver Vale De acuerdo Me equivoqué de botón Vale Última vida Parece que es la vida Esta extra Que te dan Y espero no desperdiciarlas Me equivoqué de botón Para saltar En lugar de saltar Hizo el espindar Vale Vamos Vamos La fase está basada Porque vamos ¿Aquí qué hay que hacer? Hostia Estoy corriendo por encima del agua Vale Pero supongo que no podré hacer nada Ya ¿No? Podré salvarme Lo dudo Bueno Igual ahí tengo una salvación Yo que sé Es un poco raro ver estos Sonic correr Sobre el agua Porque Sonic Solo puede correr sobre el agua En casos de Vamos Vale Da igual No pude No pude llegar Y me quedé sin vidas Enter A ver Vamos a volver a probar Sí, es el heal Vamos a ver ahora que ya sabes por dónde ir Y con cuántas vidas empezamos Por cierto Cinco, venga Venga, vamos Hay que caer encima de aquí Y venga, vamos Perfecto Creo que había Había que usar Light Speed Dash Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se usa Con la Z, ¿no? No, con la Z no A ver Aquí hay que girar bien No es muy difícil girar Con este control Con otro Sonic Hay que A ver Aquí me voy a quedar quieto ¿Será con la F? No, Z Ah, sí Con la Z Perfecto Con la Z Light Speed Dash Y aquí hay que esperar a que estos tipos Se les bajen los humos Literalmente Solo que no me ha dado tiempo Y me han quitado rings Pero bueno La cuestión es que no nos hemos caído Antes lo digo Antes me caigo Pero bueno A ver Otra vez desde aquí Quiero pasarme por lo menos esta pantalla Y visto lo visto A ver El juego está perfectamente Casi perfectamente programado Aún tiene algún horror Obviamente De cámara Y de esto que acabamos de ver ahora Uy, 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 uy Uy, 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 uy Pero tío A ver Si se me acaban las vidas Lo dejo por aquí No sé cuánto tiempo llevo grabando Pero yo creo que sí lo dejaría por aquí A ver Saltamos 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 Aún tiene algún error de control Sobre todo de control El juego Tiene algún error Pero está claro Que me habéis Me habéis ganado Con el juego Y es que rebota Contra ahí Y por eso Sonic muere Debería probar La mirada alrededor En esa zona Con el ratón Me dijeron que se hacía A ver Vamos Me lo dijo el juego En el tutorial Que me enseñaron al principio Y bueno Off camera Voy a seguir probando La fase de test Para adaptarme un poco más Y buscar el ring de la meta Si es que existe Vamos a buscar Mira aquí Aquí puedo ver perfectamente No sé si veréis Z Vale Perfecto Tiene este error Que demasiado Tarda demasiado poco A ver si no lo he cagado Quería que lo había cagado De que tenía que ir por el raíl Pero no También valía por allí Saltamos Y vamos a ver Lo que tardamos En llegar Hasta allí Vale Creí que no lo contaba ¿Eso qué es? Algo con lo que nos hemos tropezado Eso está claro No, 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 no Uy Vale, venga En serio Estos programadores Están así O sea Es un fangame Y la calidad gráfica Es más Es logradísima Vamos Es CSI Heal De Sonic Heroes Pero Está basada en Sonic Heroes Mira Esta sería la parte basada En Ocean Palace Si mal no recuerdo Está basada En CSI Heal Y en Ocean Palace De Sonic Heroes Que son las dos primeras fases De Sonic Heroes Pero En diseño de nivel O sea Es totalmente distinto No me recuerda para nada Al otro Excepto en la música Y en la ambientación Claro Pero Después el desarrollo Del nivel Es completamente Diferente A ver Si no nos caemos Eso es arena Parecía agua Desde ahí arriba Vale Debería intentar mover La cámara Para poder ver algo Porque Ahora la cámara Se me ha puesto Una vista Que no me mola A ver Perdón si de vez en cuando Dejo de jugar Pero es que para manejar El ratón Tengo que Que, 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 que Que No me gusta La vista Zen y tal En el juego de Sonic Acabáis de ver Que Sonic ha caminado Por esa pared Fue un LOL Un LOL bastante grande Pero bueno Los errores De este juego Te pueden hacer Perder O ganar Vamos Porque si Venga vamos Y bien Ah vale amigo Vale compañero Vale bien Vale vamos a ver si Podemos ir un poco Más rápido Aquí hice el spin dash Y no fui muy rápido La verdad Vale no se por donde Habrá que ir Pero probablemente Tendremos que saltar Por aquí Por ahí habrá otro camino Supongo Es que es el único Camino Aquí Hay un camino Que va por arriba Vale Vale Igual me persigue Y empezamos desde aquí Por si no fuera poco Espero pasarme la pantalla Pero me queda una vida Tan solo Y he caído Vamos No Ni de coña O sea Puedo A menos que puedas Estar atravesando el mar Y llegar al otro lado Pero no Esta vez Sonic no corrió Sobre el agua Y me queda un intento Así que vamos a ver No No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer Ni de coña Vale bien En serio Se puede Hay alguna manera De subir Vale ¿Puedo caer sobre el agua? No Ay Dios mío Un poco raro el control Pero oye Bueno Me cuesta muy bien Y Y bueno Vamos a ver Voy a intentar una vez más esta Aunque dije que lo iba a dejar Voy a darle Aquí A ver A probar un momento Porque yo Juraría haber visto Una pantalla Vale Esto es un poco raro Pero bueno Vale Bueno Decido Decido dejarlo Bueno Va a haber Va a haber Creo que voy a continuar Con este Let's Play El juego Está bastante bien Buscaré ya Algo para controlar mejor Me adaptaré más En la fase de prueba Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias.